Si ya tienes tu PC Gamer y necesitas sacar el mayor provecho de todo ese equipo, necesitarás el mejor sistema operativo que viene optimizado especialmente para el gamer. Estoy hablando del Winter Ops 11. Comenzamos con un USB booteable. Si no sabes cómo hacer un USB booteable, yo uso Ventoy y puedes ver este video que tengo en el canal donde te explico cómo se hace. Siguiendo con la instalación, vamos a instalar el Windows normal como se instala y acá vamos a escoger lo que son las particiones. Yo normalmente borro lo que es todo el disco duro para dejarlo en blanco y creo una nueva partición para formatearla y comenzar a instalar sobre esta. Entonces comenzamos a instalar todo el sistema operativo. Esto tarda unos minutos dependiendo del poder de tu computador. Se reinicia el PC para que vaya reconociendo lo que es el hardware y vaya instalando todo el sistema operativo correctamente. Esperamos solamente un momento a que aparezca ya la pantalla completa de instalación que es esta y simplemente escogemos la región, el idioma del teclado. Colocamos el nombre del usuario que vamos a utilizar en el PC y la clave que no se las voy a mostrar y bueno yo desactivo todo esto por costumbre y le doy simplemente aceptar. Luego de esto esperamos unos momentos y ya ahí está cargando directamente lo que es el sistema operativo. Ya comenzó ya la instalación completa para poder mostrarnos ya el sistema operativo completo. Esta pestaña que apareció acá atrás simplemente le damos enter y esperamos un momento a que el sistema reconozca y bueno ahí ya está el Winters. Por favor lean esto para que vean lo que están haciendo y bueno van hacia atrás y ejecutamos la post instalación. En este momento se reinicia el PC, iniciado ya el PC bueno nos da la bienvenida y esperamos un momento a que la ventana se ejecute de forma automática. Aquí está y simplemente le damos una tecla enter en este caso le damos una tecla para esperar un momento. Esperamos aquí simplemente que se ejecute acá en el escaneo yo le dije que no ustedes si quieren le dan seleccionan si me disculpa que no había. Fue enfocado muy bien en ese momento pero bueno el proceso de instalación es el mismo simplemente esperar un momento. Se reinicia de forma automática y ya el Winters ya está instalado. Una pequeña pausa en este momento porque si tienes una licencia original de Windows 11 Pro la puedes instalar justo en este momento y aprovechar de activar este sistema operativo de manera original. En conjunto con los beneficios que trae esta gran optimización para ejecutar alguna acción sabemos que con chip botón derecho aquí vamos a ejecutar las herramientas porque voy a ver las aplicaciones que está para instalar el OBS que lo necesito instalar para poder grabar. Y también voy a instalar la tarjeta de video de una vez voy a hacer este proceso para comenzar a grabar la pantalla y no seguir grabando desde el teléfono. Espéreme un momento a que instale todo esto. Un Razer 5600, 16 GB de RAM, 250 GB de disco y un tarjeta de video de 8 GB. Volvimos y bueno ya tenemos ya el OBS instalado. Vamos a aprovechar de instalar las aplicaciones que nos hacen falta como esos navegadores y todas las aplicaciones que nos hagan falta en este momento. También me percaté que por acá tiene esta carpeta vamos a ver las instrucciones de esto para ver un momento acá. Ok miren esto es nuevo y nos dice que para que los juegos y los programas se ejecuten de forma correcta debemos instalar el DirectX y las librerías por los que tienes que realizar estos pasos que tenemos a continuación. Que es abrir la carpeta del DirectX y la ejecuta y la de la carpeta del Visual C que también están aquí mismo. Entonces vamos a hacer este proceso de inmediato. Ok ejecutamos la primera carpeta que es el DirectX y bueno le damos a install a ver qué pasa. Se abre la pestaña, esperamos un minuto y ya vamos a la otra carpeta que es el Visual C y ok aquí instalamos igual y esperamos un momento que se instale todos los programas del Visual C. Ok listo ya vimos todas las funcionalidades vamos ahora a ver la parte estética nos vamos a la parte en Winters Visual para ver cómo tienen los temas ahorita y vemos a la parte de temas y aquí tiene dos, tiene dos temas vamos a seleccionar el primero a ver cómo es y bueno es este hace bonito un fondo bien chévere y este es el Ok este es el otro vamos a ver el otro aquí todo negro no me gusta tanto prefiero realmente el anterior me gusta más este creo que es el que voy a dejar y bueno ya estamos listo tenemos todo absolutamente todo instalado nos vemos en un próximo vídeo hasta luego